Al finalizar la tradicional misa en la que hemos visto a Charlene, con una elegante chaqueta, cuadros de loropeana, falda negra y zapatos a juego, y a su esposo el príncipe Alberto sin la presencia del resto de la familia, en horas de la noche, la familia de cuatro asistió a otra tradicional cita, prender fuego a un barco de pesca en memoria de un capitán que según la historia fue capturado por robar las reliquias de la santa. Pero sin dudas ellos son los protagonistas cuando de aparecer en público se trata. Los mellizos Jack y Gabriela de Mónaco se robaron todas las miradas en la legendaria celebración de Santa Devota, la Virgen Adorada del Principado. Con tiernas muestras de cariño entre ellos y la dulzura que los caracteriza, el par de principitos ha acompañado a sus padres Alberto y Charlene en la festividad a la que solo ellos han asistido en esta oportunidad. Ha sido la segunda ocasión para el futuro heredero del Principado de Mónaco y su hermana en participar de las festividades. Abrigados del frío, al igual que sus padres, los hermanitos han cumplido con el protocolo, al lado de los príncipes, muy acostumbrados a estar expuestos ante el público. Pero ha sido imposible dejar de abrazarse y sonreír entre ellos, muestra de la estrecha conexión que une a los dos hermanos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?